¡Qué ganas de volver a ser niño! En esta Teletón, Homo, el jabón para lavar la ropa más elegido por las paraguayas, te invita a jugar como niño y ayudar en grande. Homo Multiacción, con el poder de las partículas de extra limpieza, es imbatible en la remoción de una gran variedad de manchas y también imbatible ayudando a la Teletón. Elegí Homo porque Homo está con Teletón. Teletón, 3 y 4 de diciembre.